Y para con placer, es un poquito corrido solicitado, se la veamos con mucho gusto, improvisando un poquito. Se llama Tolín Infante, dice y suena. Tolín Infante, dice y suena. Pazapapas, yo me voy a morir en la raya, yo no sé fallar, por eso sigo aquí, y arriba a mi raza. Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se ragan. Juchito, el de la Lima, es un hombre serio, todo se le cuadra. Para el chavo Félix, ahí va un saludo al hombre hasta su plaza. Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa. Arriba Culiacán, les dice Tolín, disparando un arma larga. Llega un placer, es puro cherrío, y es grupo ideal. Bellico el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia. Yo acomodo el tolvo, pura gente del mayo zambada. Conmigo, mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga. Una cloronda, el cinto y la mira monstruo, nunca me falta. Muy atento estoy, bien pegado al por, porque siempre hay chamba. Tengo siete hijos, y mi señora nunca me falla. Ella anda conmigo, desde que correteaba la papa. Viene un buen camino, soy bendecido, nada me falta. Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza. Hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana. Hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana. Gracias.